El alcalde de los barrios, Jorge Romero, presidió la presentación de la competición provincial de las escuelas de Toromaquia de la provincia de Cádiz y la entrega de capotes y muletas. Un acto que contó con la presencia del diputado provincial de Cultura, Salvador Puerto, la delegada de festejos del Ayuntamiento Barreño, Carmen Roldán, y del presidente de la Asociación de Escuelas de Toromaquia de Andalucía, Eduardo Ordóñez, además de la presencia de profesores de escuelas y matadores de toros. Entre las novedades de este año, destaca que en cada uno de estos tentaderos participará un matador de toros para ofrecer una clase magistral. El primero se celebrará en la Plaza de Toros de Villaluenga el 28 de octubre y la clase magistral correrá a cargo del matador de toros Javier Conde. El segundo de los tentaderos será en la Plaza de Sanlúcar el 29 de octubre, donde la clase magistral le impartirá el torero Dávila Miura. El sábado 4 de noviembre será el tercer tentadero en la Plaza de El Bosque con la presencia del diestro Pérez Mota. El domingo 5 de noviembre a las 11 y media en la Plaza de Algeciras será el último de los tentaderos con la clase magistral de Canales Rivera. El sábado 18 de noviembre la Plaza de Toros La Montera de los Barrios acogerá la gran final de estos tentaderos a las 4 y media de la tarde. Las reses que se lidiarán llevarán los hierros de Salvador Gavira García y de José Luis Osborne. Las escuelas que participarán en esta nueva edición del certamen son las de Algeciras, Chiclana, San Fernando, Jerez, La Línea, La Gallosina del Puerto, Campo de Giraltar y Ubrique. También durante el acto se entregó material de capotes y muletas a distintas escuelas taurinas de la provincia. Para nosotros es muy importante el apoyo a las escuelas taurinas porque en una actualidad, en una sociedad tan actual como la que tenemos, donde cada día son mucho más los enemigos que están atacando a la fiesta taurina, donde cada día indiscutiblemente tenemos que ser inteligentes para defender nuestra afición, nuestra fiesta, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras raíces y que nos respeten con las libertades como nosotros respetamos las suyas. Son libres de pensar lo que quieran, pero también nosotros somos libres de la legalidad que nos ampara en todo momento, ser respetuosos con la legalidad y, como no, con nuestras aficiones y con nuestra cultura. Esta competición y entrega de material está patrocinado por la Diputación Provincial de Cádiz. Y esta edición forma parte del programa de fomento de la cultura taurina que permite la promoción y formación del alumnado de ocho escuelas taurinas de la provincia de Cádiz.